¡Ah! ¿Qué onda amigos? Bueno, pues hoy estamos en un nuevo video de Call of Duty En el que vamos a hacer un nuevo episodio de la serie de... De... Ah, ¿cómo se llama esta serie? Se me fue el nombre De consiguiendo el Outload en camuflaje de diamante La verdad, eh, que está haciendo una serie muy buena Creo que vamos por el quinto o sexto, creo que este es el sexto episodio o quinto, no sé No estoy muy seguro Pero, vamos a ver cómo nos va en esta partida, en Feeling Range Y recuerden que lo estoy haciendo en varios mapas De hecho, a lo mejor voy a buscar que me toque algún otro mapa o algo así Eh... Eh, porque a lo mejor se puede llegar a ser muy repetitivo Pero es que ustedes saben que en lo que es, eh, partida igualada Solamente pueden tocar estos mapas Los mapas de siempre Ahí me mató, pero porque me aturdieron Yo le di el primer balazo Eh, bueno, eh, como les digo Es una cosa de... De... Ah, se me fue la palabra Es una cosa de ir matando a Fender Ah, uff, me mató Es que hablar y jugar no es tan fácil Eh... ¿Qué les estaba diciendo? Se me fue Este se va a tocar, casi me mata No me lo puedo creer Casi me mata, eh, gente Casi me mata el chavo Buenísima Bueno, les decía Aquí el chiste es Que se va a poner cada vez más complicado Les había dicho Pero Eh... Si quieren que les traiga una partida Por ejemplo, en el mapa de Hat Jacket Me pongo a buscarla No hay... Ay, me mató Me pongo a buscarla No hay problema Es cosa de... Es que aquí Si no te matan ni un lado Me matan el otro O sea El chiste es llegar a las 10 kills No importa cómo Pero vamos a llegar a las 10 kills A ver La anterior creo que fue una partidaza La verdad Entonces Vamos a ver cómo sale esta De momento Pues no está yendo tan mal No va a salir por aquí Por el sniper Que me había matado anteriormente ¿Dónde están saliendo estos chavos? ¿Por acá? ¿Dónde están? No los veo, eh No los veo Escucho uno por acá No los veo, gente No los veo O sea, en el mapa me parecen que están acá Pero no veo ninguno Ando buscando el francotirador Que... Se anda queriendo pasar de listo conmigo Y le voy a dar su postre Si dirías postre Tengo a tu flan de coco, chavo Vámonos No me lo puedo creer ¿Duelo directo de francotirador? Buenísima Si se fijaron Él trae el DLQ No me lo puedo creer Ah, me mataron por la espalda Esa estuvo... Esa muerte que me hicieron ahí Me dio bastante coraje Porque no... Me lo llevo Creo que ese fue el que me mató Buenísima Headshot Aquí es de reaccionar rápido, gente Si van a tener francotirador Tienen que reaccionar más rápido Aquellos Ayuda No me gusta cuando se queda trabado Cuando te quieres deslizar Pero no se desliza Se queda como trabadillo No me gusta nada Por acá anda el franco Vamos a buscarlo Vamos a enseñarle Por ahí casi me matan Ese vato no le doy Ya lo mataron Buenísimo Yo le di una bala O sea El balazo se lo llevó Nada más que Aquí el lowlock me falló Y le dio un Ven ahí por ejemplo Se ve otro balazo Ah Me mató de esta Se la rifó Se la rifó el compa Buenísima compita Pero voy por ti Ese va a ser mío Buenísima Vamos a ver si hay algún otro Por aquí Uff No veo ningún otro No veo ningún otro Uff Me pasé tanto Buenísima Fecho Otro Otro Por la Ponla Como antes Lo llevó Uff Ay se puso Se puso Se puso candente la cosa Vamos a ver las kills Y llevamos 10 Sí me llevamos 17 Yo preocupado por las kills Llevamos 17 A ver Se llevó un francazo ahí Me va a quemar Uff Buenísima Fue una partida A esa chicos Le enseñamos Qué manda Es otro sniper Ustedes vieron Se armó chido Porque había 2 snipers Cuando hay 2 snipers Buenos En una partida Uff Se ponen Buenísimas las partidas Ahí es el headshot Buenísimo Vamos a ver cuál fue esta Creo que fue Ese creo que era el sniper Pero con la pistolilla Buenísima chicos Pues espero que les haya gustado El video chavos La verdad es que Me estoy esforzando bastante En esta serie Están viendo que Poco a poco voy mejorando Con el trancotirador Aunque ya era un buen sencillo Pero poco a poco voy mejorando Y pues si quieren Que les traiga Alguna partida En otro mapa Por ejemplo Hijacket Que es un mapa muy bueno Aunque no sea En normal Pues díganme Nos vemos en la próxima Adiós